Torralavega creció en torno al comercio y hay muchas familias actuales cuyos orígenes y otras que ya no están. Ya, por ejemplo, los diestros, los azcárate, los calvo, que eran cuando yo era niña, eran muy importantes en el mundo del comercio de Torralavega. Hay apellidos en Torralavega que tienen ya una fama... Claro, yo, mira, diestro, azcárate, calvo eran los grandes... Tiendas de comercio, pero comercio también y distribución de determinados productos. Luego estaban los Teira, que también era comercio de telas. Había los Abascal de la farmacia, también vinieron en plan comercio. Era gente que han venido de otros lugares de Cantabria y venían y se instalaban. También vinieron muchos pasiegos, pusieron comercios de telas también, pasiego de la zona de La Vega o de esa zona de los valles pasiegos. Y se creó un gran comercio y se creó una gran burguesía, que además era una burguesía ilustrada. Y esa burguesía quería que su ciudad fuese importante y creo, bueno, anterior a lo que viniera mi abuelita. Entonces, cuando se crea la Iglesia de la Asunción, se hace, en 1905 se inauguró, o la Escuela de Arte y Oficios de Emilio Alcalde del Río. Yo todo eso lo conozco también, porque claro, por ejemplo, mi padre fue alumno de Emilio Alcalde del Río y tenía un gran amor por él, porque hizo muchísimo por unas generaciones. Como profesor de la Escuela de Arte y Oficios, fue un hombre que hizo, bueno, una labor inmensa con la juventud de Torralavega. Y recuerdo, camino en la calle, en Serafín Escalante, ya verás, en la esquina ahora está, en la plaza, tú vas en dirección de la Plaza Mayor en dirección a la Plaza de Abastos. En la esquina han puesto ahora lo de la ermita. Bueno, pues en ese tramo, a la derecha, había el Baru Díaz. Y ahí se ponía una señora, de estas que venían de Suances, con quisquillas, caracolillos y tal. Y entonces, pues siempre limábamos un poquito del dinero, mi hermana la mayor y yo, del dinero que nos daban para comprar la carne o el pescado, y cogíamos unas quisquillas o unos caracolillos que venían ya cocidos. Bueno, y nos encantaban, ¿no? Eso era... ¿Se ponía de mercado? No, se ponía simplemente en la calle. ¿Se ponía allí? En la calle. Normalmente los jueves siempre y a veces entre semana también. Y bueno, yo he visto pescadoras de Suances que venían con el cesto, el capazo en la cabeza, traían el pescado para vender. Eso era ya muy pequeña. El domingo, aquí cuando yo era niña, era muy importante porque la feria atraía a muchísima gente. La llama estaba a tope, no podías pasar por ella porque era un número, un volumen muy importante de ganado y muchísimas personas que acudían porque era un mercado que venía gente de todas partes. ¿A nivel nacional venían gente o...? Yo creo que sí venían a nivel nacional, porque la feria desde luego se hizo... ya databa de finales del 19, me parece que se... porque primero empezó el mercado y luego creo que, si no me equivoco, empezó la feria. Y el jueves de mercado, Torralavega era... no nos preocupábamos entonces de la circulación o no circulación y había pocos coches también. Esta era carretera general, José María Pereira era carretera general, pero vamos, había pocos coches. Pero el mercado era un día que tampoco se cerraba a mediodía, estaba todo abierto, porque venía gente de toda la comarca, acudían aquí. ¿A sus productos? Y era un mercado muy grande, estaba distribuido en tres plazas, en la Plaza Mayor, en la Plaza de los Chones, que es la del 3 de noviembre, y la Plaza del Grano, lo que hoy llamamos la Plaza Roja. ¿Y según la plaza había un producto diferente? Claro, porque en la Plaza Mayor, me acuerdo que eran cosas de... algunas cosas como de mercería, pero también verduras y tal. Luego en la Plaza de los Chones eran animales. Y luego en la Plaza del Grano eran más... había gallinas, en la Plaza del Grano es curioso, pero había gallinas que yo recuerdo... cosas que recuerdo. Cosito de cereales o... Y yo creo que las cosas de los sobaos y tal, yo creo que estaba en la Plaza Mayor, pero eso yo ya no me lo recuerdo muy bien. Sí que los productos estaban distribuidos. Los huevos eran en la Plaza del Grano, me parece, también. Luego lo pasaron a La Llama y después ya, ¿dónde está ahora? Adiós. 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 Adiós.